Nosotros vamos a explicar este proyecto, que es un proyecto, como comentaba Inoa, es un proyecto transversal que la Diputación de Barcelona empezó a impulsar en el año 2010. Yo voy a hacer una breve introducción, de hecho nada más tengo cinco transparencias, para después pasar a tres experiencias concretas de compañeros del área de territorio, del área de participación ciudadana, que os explicarán con más detalle algunos de los proyectos que estamos desarrollando. Bien, la Diputación de Barcelona, mediante este proyecto, está trabajando con este objetivo, es decir, nosotros lo que queremos es promover espacios y entornos que fomenten en las personas una vida saludable y minimicen al máximo aquellos factores del medio ambiente que pueden suponer un riesgo para la salud. Como objetivos específicos tenemos estos tres que comento aquí. Nuestro interés es realizar recomendaciones, propuestas, para que se vaya incorporando la perspectiva salud en todas aquellas actuaciones que tengan que ver con el entorno urbano. Estas propuestas y estas recomendaciones como Diputación de Barcelona las vamos incorporando en las intervenciones en nuestros proyectos propios, que siempre son de apoyo a los ayuntamientos de la provincia de Barcelona, la mayor parte de ellos municipios pequeños y medianos, y también intentamos que estas propuestas y estas recomendaciones puedan ir siendo incorporadas por parte de los propios ayuntamientos en sus programas de actuación. Por otro lado, forma parte de nuestro objetivo recopilar o de nuestra forma de trabajar, recopilar y difundir buenas prácticas en planificación urbana saludable, planificación urbana y gestión del entorno urbano en conjunto. Y intentamos fomentar procesos de mejora entre los municipios para construir sitios y ciudades más saludables. Yo he puesto estas tres transparencias. Por un lado esta que me parece muy necesario destacar. El proyecto se inició a finales del 2010, gracias a que concurrieron tres cosas. Por un lado existía ya en la Diputación de Barcelona un órgano de coordinación, que era la Mesa para la Mejora Urbana, que era un mecanismo mediante el cual la Diputación incorporaba diferentes perspectivas al apoyo que daban los ayuntamientos para hacer proyectos de mejora de barrios. Entonces, en el 2010, esta mesa que ya existía, este órgano de coordinación dentro de la Diputación de Barcelona, se nos abrió, se nos ofreció una silla a salud pública para incorporarnos. Cuando se nos ofreció esta silla, obviamente, la aprovechamos. Y entonces fue la puerta mediante la cual pudimos comenzar a hablar de salud cuando se hablaba de entorno urbano, desde la planificación urbanística hasta la vivienda, hasta el espacio público, hasta temas medioambientales. Esta fue la principal oportunidad para nosotros. También había coincidido que hacía poco se había aprobado o se estaba impulsando la estrategia de salud en todas las políticas, desde la OMS hasta el nivel europeo y catalán, que son estrategias que, a partir de la evidencia científica, aconsejan y recomiendan que, cuando se diseñen políticas sectoriales de cualquier ámbito, se piense en qué impacto va a tener esa política o esa actuación sobre la salud de las personas. Esto es lo que quiere decir esta estrategia. Y, por otro lado, también, a finales del 2009, se había aprobado la Ley de Salud Pública de Cataluña, que recoge la necesidad de pensar en la salud cuando se diseñan otras políticas sectoriales. Estas fueron nuestras tres oportunidades que supimos aprovechar en aquel momento. Desde entonces, estamos trabajando para... Espera. Lo paso todo de golpe. Esta es nuestro gran éxito, el gran éxito de este proyecto, que es un trabajo totalmente transversal y colaborativo. A nivel interno de la Diputación, nos hemos incorporado, estamos trabajando o hemos trabajado más de 60 personas de diferentes áreas de trabajo de la Diputación, de diferentes disciplinas, y yo creo que este es nuestro gran éxito como proyecto. No hablo de un éxito personalizado en salud pública, hablo de éxito de la Diputación de Barcelona en su conjunto. Hemos contado con expertos externos desde la universidad, desde asociaciones profesionales y un centro de investigación como el Instituto de Salud Global de Barcelona, que es líder a nivel internacional en temas de investigación. Y también, hasta ahora, se han involucrado estos ayuntamientos, pero probablemente esta lista ya esté desfasada porque cada vez se van incorporando nuevos ayuntamientos a este proyecto. Nuestra forma de trabajar, el trabajo transversal, el trabajo colaborativo, el compartir conocimiento, el compartir objetivos, fue objeto, o sea, fue la consecuencia de que el año 2015 se nos otorgara el premio EPSA por el trabajo transversal que se está haciendo en la Diputación de Barcelona. Y, por último, comentar que, hasta ahora, o sea, nosotros hemos hecho una guía que está online, una guía con recomendaciones, que es una guía que se presentó públicamente en el 2013 y esta guía se está revisando en estos momentos. Por tanto, a principios del 2019 tendremos una guía totalmente actualizada. Lo interesante de esta guía es que, porque, claro, empezamos a trabajar a finales del 2010 y alguien se puede preguntar que hasta el 2013 es mucho tiempo, ¿no?, para tener la guía. Pero es que, como se comentaba ayer, en la jornada que hicimos también sobre entorno urbano y salud, lo más interesante de este trabajo es todo el tiempo que hemos destinado a compartir lenguaje, formas de ver las cosas, planteamientos entre las diferentes estructuras y los diferentes perfiles profesionales de la administración. Un mismo término no significa lo mismo para un profesional de salud pública que para un profesional de urbanismo. Hemos apostado mucho por la formación. Consideramos que es muy importante formar tanto a técnicos como a políticos de las diferentes áreas con programas conjuntos y, por otro lado, estamos haciendo instrumentos de trabajo. Como decía antes, son herramientas a disposición de los ayuntamientos y todas están colgadas de internet prácticamente. Vamos, como resultados ya acabo. Estamos implementando recomendaciones en proyectos concretos que desarrolla la propia diputación como apoyo a los ayuntamientos, como soporte a los ayuntamientos. Se ha hecho un estudio para identificar caminos deportivos que tienen en cuenta los criterios de salud. Se ha hecho activación temporal de espacios vacíos con criterios también de salud. Con los compañeros de espacios naturales de la Diputación, que sabéis que la Diputación de Barcelona gestiona diferentes parques naturales en la demarcación de Barcelona. Entonces, tienen ya muy incorporado el tema de salud y estamos intentando cómo se pueden aprovechar los beneficios de los entornos naturales, sobre todo, en un proyecto que estamos iniciando ahora, sobre todo, intentando conectar los núcleos urbanos con las zonas naturales próximas, sea un parque natural, sea la playa, sea un río. Nos parecía que esto era sumamente interesante. Es decir, facilitar que las personas podamos llegar al entorno natural que tenemos más próximo y que a veces no es tan fácil. Y por último, estamos haciendo la evaluación de impacto en salud y hemos empezado por el planeamiento urbanístico y esto a las personas que estuvisteis ayer en la jornada se os explicó por parte del arquitecto que está haciendo el plan de ordenación urbanística del Ayuntamiento de Vic. ¿De acuerdo? Yo acabaría aquí y ahora daría paso a mis compañeras. La primera va a ser Ana García, que es la que os hablará si la veo sobre temas de participación porque esto también es un elemento importantísimo del proyecto de entorno urbano de la Diputación de Barcelona que se ha incorporado la perspectiva de salud en los proyectos de participación ciudadana relacionados también con el entorno urbano. Gracias, Katy. Buenos días. Yo soy técnica de participación ciudadana de Diputación de Barcelona y nos hemos añadido a este grupo de trabajo transversal con el interés de preguntar a la ciudadanía en los procesos de participación que se desarrollen en el entorno urbano y esto es una perspectiva un poco amplia preguntarle sobre la perspectiva de salud la percepción que tienen de la salud de su municipio o del ámbito en el que estemos trabajando con ánimo de hacer proyectos y propuestas de mejora. Los objetivos que nos planteamos con esta participación es conocer la percepción que tiene la ciudadanía de la salud de su entorno detectar las fortalezas y las debilidades que tienen para a su vez intentar solventar algunos problemas que se puedan detectar y hacer posibles acciones que mejoren la calidad de salud de los habitantes del municipio en el que estemos trabajando. A su vez este hecho nos permite la difusión y el conocimiento de los elementos vertebradores de la salud del entorno en el que trabajemos los recursos los condicionantes para poder hacer un poco más de pedagogía en la salud respecto a los municipios y la ciudadanía en general. Las pruebas piloto que hemos desarrollado nos deberían permitir elaborar una metodología de base para que esto lo podamos extrapolar a cualquier proceso de participación que desarrollemos en un entorno urbano y estamos justamente trabajando en este sentido. Los proyectos relacionados con el entorno urbano en los que hemos aplicado esta metodología son proyectos de urbanismo desde planeamiento o planificación de espacios públicos de cascos antiguos de municipios equipamientos incluso en planes de vivienda se puede desarrollar un poco en todos los proyectos que estén relacionados con el entorno urbano. La metodología que hemos utilizado es en primera instancia introducir el concepto de salud a la ciudadanía para que entiendan a qué nos estamos refiriendo contextualizarlo en el entorno urbano en el que nos estemos refiriendo y utilizamos este gráfico que resume los determinantes de la salud desde un nivel muy micro de las características más físicas y de las personas hasta un nivel macro del ecosistema global pasando desde la comunidad las relaciones que se puedan establecer en un entorno urbano el desarrollo económico las actividades que se produzcan en un determinado municipio el entorno construido en cuanto a equipamientos viviendas espacio público y el entorno natural. Hasta aquí era un poco con lo que contábamos antes de empezar hicimos varias pruebas piloto hasta ahora hemos trabajado en procesos de participación vinculados a planeamiento urbanístico en tres municipios Caldatenas Vilanova del Vallés y Llisada Vall el equipo que contratamos para la participación de Llisada Vall que fue el GMG Participación Ciutadana nos elaboró este como segundo paso del mapa de los determinantes de la salud en el que hace una aproximación más a los elementos que nos pueden afectar y los motivos por los cuales nos pueden afectar él planteaba dos tipos de elementos en el planeamiento que tienen incidencia en la salud desde un poco la definición de los espacios y de los conceptos y luego los parámetros que debería quizá regularse mediante ordenanzas o normativas quizá en el ámbito del vivir que es el que está aquí en el medio un poco describía cuáles eran los espacios a los que se estaba refiriendo con las casas aisladas los bloques de pisos y luego contextualizaba los parámetros que deberían medirse quizá emisiones materiales residuos un poco como un ejemplo para que la ciudadanía entendiera que nos estábamos refiriendo con esto de la salud en el entorno urbano que es un poco difícil a veces de transmitir y de hacer llegar este ha sido el primer paso que hemos hecho en la definición más allá de los determinantes de los que partíamos y nuestra voluntad es seguir avanzando para tener más material luego también añadimos este concepto de salud en el espacio público en Ullastrell donde se quería redefinir los usos de una zona deportiva y aquí se incorporó la perspectiva de género y además la de salud y finalmente estamos trabajando ahora con la remodelación del casco antiguo de las Quirol es un municipio muy pequeño en el que vamos a incorporar esta perspectiva de salud desde el principio de todo del proceso de participación hasta el final y donde la ciudadanía también participará del propio diseño del recorrido que vamos a hacer y nos va a poder favorecer todos los elementos que os consideren que son relevantes que tengamos en cuenta en este último caso contamos con el soporte y la colaboración del equipo de salud pública de diputación y además con IES Global que con el convenio de colaboración que tienen con nosotros nos ayudarán con los materiales y un poco las definiciones del concepto de salud porque ellos son un poco los expertos en esta materia y ya para finalizar las conclusiones que sacamos de todos estos procesos de pruebas piloto que hemos desarrollado y en consecuencia hacia donde queremos dirigirnos vimos que introducir esta perspectiva de salud no es fácil la ciudadanía no lo tiene muy presente por lo tanto requiere de esta contextualización y de esta explicación previa para ello lo que vamos a hacer es preparar futuros materiales y recursos como el que nos facilitó esta empresa colaboradora pero queremos hacer más materiales de este tipo para poder llegar al ciudadano de a pie y que entienda a qué nos estamos refiriendo y cómo nos pueden ayudar y para qué en segundo lugar vimos que hay un desconocimiento de la calidad de salud del municipio unos valores objetivos a menudo no cuesta objetivar las valoraciones del ciudadano porque no tenemos valores concretos o referentes concretos que permitan valorar si una afirmación es real o es una valoración subjetiva entonces intentaremos disponer de criterios de salud también gracias a IES Global que nos ayuden a objetivar estas valoraciones que a menudo son muy subjetivas y finalmente conocer estas fortalezas y debilidades permitirá incidir en las acciones que desarrollemos para mejorar la calidad de salud en el municipio con las políticas públicas y a la vez tomar conciencia de la necesaria mejora de la calidad de salud que deberíamos hacer y en este sentido las próximas acciones que vamos a desarrollar es adaptar una metodología de base que nos sirva para cualquier otro proceso de participación que se produzca en un entorno urbano y hasta aquí nuestra colaboración y doy paso a Marta buenos días buenos días bueno yo vengo en representación de la oficina de equipamientos y espacio público ya hace unos años que también formamos parte del grupo de trabajo de entorno urbano y salud pero yo no os voy a hablar de todos los productos con los que trabajamos que ayer Montse Montalvo ya hizo una introducción de todos los trabajos que realizamos de soporte a los ayuntamientos tanto para equipamientos como espacio público sino que os voy a hablar en concreto de un producto con el que damos soporte para gestionar y mantener el verde urbano el producto es el plan director del verde urbano y la razón por la que trabajamos con este producto es porque para nosotros el verde es una pieza esencial del espacio público de calidad ya ayer ya tuvimos ocasión de ver todos los beneficios que nos puede aportar el verde que podemos incorporar a una ciudad tenemos beneficios ambientales por reducción de por absorción de contaminantes porque nos reduce el efecto de isla de calor tenemos efectos social hay mejoras sociales porque nos permite la actividad en el espacio público porque nos permite realizar actividades deportivas que la gente se relacione gente de diferentes culturas generaciones nos permite también mejoras a nivel de salud nos permite la actividad física y todo lo que nos implica del medio ambiente también nos mejora la salud ¿qué nos pasa? que todos estos beneficios de los que ya estuvimos hablando ayer este verde no nos los aportará si no lo tenemos bien planificado de entrada cuando decimos bien planificado lo que queremos decir es que este verde tiene que estar de inicio bien distribuido en el municipio bien estructurada cada una de las piezas y sobre todo bien mantenido porque si no al final lo que nos podemos encontrar es el efecto adverso un espacio que no está bien mantenido al final lo que nos genera es inseguridad que la gente no lo utilice y que no obtengamos los objetivos por los que se ha creado ese espacio también puede pasarnos que si no lo distribuimos bien en el territorio podamos crear ciertas discriminación entre los diferentes barrios lo que nos puede generar algún caso de gentrificación de que por haber beneficiado un espacio en el que hemos trabajado mejor el entorno verde podamos desplazar la gente que siempre ha vivido en aquel entorno bueno el producto en sí lo que busca es intentar mejorar y optimizar el verde urbano de un municipio que trabajamos nosotros en principio sobre todo damos soporte a municipios pequeños y medianos 5.000 10.000 15.000 habitantes en los que directamente ellos recursos técnicos no tienen los mismos que un municipio grande que puede gestionar todas sus infraestructuras con mucha más facilidad por ejemplo si nos vamos al otro extremo Barcelona no es que tenga un plan director del verde urbano sino que tiene un plan director del verde tiene un plan director de la poda tiene un plan para la biodiversidad uno para la naturalización pero en los municipios con los que trabajamos nos encontramos que los técnicos municipales están bastante desbordados tienen una herencia de un verde que a lo largo de los años se ha ido incorporando y a ellos les toca mantener gestionarlo y si pudieran se plantearían cómo mejorarlo pero a veces es difícil que se lo puedan plantear cómo funciona este documento con el que trabajamos en principio tenemos dos escenarios muy claros que es uno el estado actual qué tenemos y cómo lo tenemos y uno las propuestas hacia dónde queremos ir y cómo lo vamos a conseguir ¿por qué son estos dos escenarios? porque nos es esencial saber antes de empezar a planificar y pensar cómo queremos que sea nuestra ciudad saber qué tenemos de qué disponemos y qué recursos tenemos a día de hoy luego ya nos plantearemos qué oportunidades tiene nuestro municipio qué nos gustaría hacer o a dónde queremos ir pero lo primero es saber dónde estamos para eso empezamos trabajando y ahora os daré un pequeño esbozo de cómo funciona el documento cómo trabajamos pero hay un concepto que siempre nos gusta clarificar antes de empezar estos trabajos que es qué entendemos por verde urbano porque verde urbano puede ser todo el verde del municipio tanto privado como público pero el plan director nosotros nos basamos en el verde urbano público que es aquel que mantiene directamente el ayuntamiento y es aquel en el que directamente puede incidir para mejorarlo o para ampliarlo del punto de partida qué es el verde pues todo aquello que en planificación se nos identifica como espacios libros y verdes está claro no tienen por qué ser verdes porque pueden ser espacios libres sin ningún componente verde pero de entrada son aquellos espacios susceptibles de que puedan ser espacios verdes y que pueda usar la ciudadanía aparte de esto que tenemos multitud de otros espacios que no reconoce el planeamiento como espacios verdes y son espacios verdes como son los vinculados a la vialidad totondas islas isletas espacios donde pasa el tranvía espacios verdes en equipamientos que también al menos nosotros aquí desconozco si funciona de la misma manera pero lo que son en edificios equipamientos deportivos en escuelas en guarderías también el ayuntamiento se encarga de mantenerlo todo lo que es el arbolado viario y lo que es las jardineras todos estos espacios es lo que de entrada cuando empezamos el documento intentábamos inventariar inventariar que queremos decir es decir cogemos el municipio identificamos todos aquellos espacios que está manteniendo el ayuntamiento los clasificamos en función del diferente nivel de mantenimiento y hacemos el trabajo de campo el trabajo de campo que consiste en identificar cada uno de estos espacios que codificamos y que identificamos como una unidad de gestión y cada uno viene vinculado a una ficha donde incorporamos toda la documentación toda la información de aquel espacio qué tipo de árboles tienen qué estado están qué tipo de superficies tienen qué conflictos tiene con el entorno si tiene problemas por ejemplo con el arbolado viario si tiene conflictos con las aceras porque las levanta son estrechas si tiene conflictos con cableado aéreo con las fachadas a partir de aquí una vez lo tenemos inventariado que además lo pasamos a un sistema de información geográfica para que sea fácil de mantener y de identificar pasamos a hacer lo que son bueno también recogemos todos los datos de gestión cómo está gestionando el ayuntamiento estos espacios qué tipo de mantenimiento dónde destina todos los gastos que le supone mantener este verde y hacemos un análisis y una pre-diagnosis de cómo está en base a qué la análisis y la diagnosis la hacemos en base a todos los datos que hemos podido extraer del inventario y de unos indicadores indicadores que sí que es verdad que es un dato que nos sirve de referencia pero en cualquier caso el indicador siempre tenemos que pasar a interpretarlo el indicador nos puede decir que respecto lo que nos recomienda la OMS que son 15 metros cuadrados por habitante un municipio puede estar muy por debajo pero la interpretación puede ser que ese municipio es pequeño es compacto y está rodeado de espacios naturales la necesidad es muy diferente de un municipio que sea mucho más grande que no tenga espacios naturales cerca y un poco la idea es esta hay que interpretar todo lo que sacamos de los datos y de los indicadores para entender mejor la situación en la que se encuentra el municipio esto es al final de cuando hacemos el análisis y la diagnosis que intentamos en un plano identificar aquellas zonas en las que creemos que hace falta una renovación en las que hace falta alguna pequeña intervención o los que ya están correctamente gestionados la segunda parte es cuando ya entramos en la fase propuestas a partir de haber analizado lo que tenemos y en el estado en el que lo tenemos vamos a plantear de la mano de los técnicos municipales hacia dónde podemos llevar el municipio qué puede mejorar de ese verde urbano qué puede ampliar qué puede renovar y se marcan no solo unos objetivos sino unas estrategias de cómo conseguirlo por ejemplo un objetivo podemos tener un municipio que lo que pretenda era mejorar todo el arbolado urbano pues a este municipio las estrategias pueden pasar por mejorar el espacio plantable hacer una sustitución de especies reducir la densidad de arbolado y todo esto se traduce en propuestas concretas en cada unidad de gestión en la que estamos trabajando en paralelo a las propuestas que hacemos un estudio económico en base a todos los datos que se nos ha facilitado el municipio planteamos diferentes alternativas de poder llevar a cabo lo que estamos planteando si con el presupuesto actual es capaz de llevarlo a cabo o hay que organizar cambiar el organigrama incorporar pasar de una contratación de un mantenimiento con la brigada propia a un mantenimiento con una contratación externa y por poner algún ejemplo la fase en la que llegamos a las propuestas puede darse el caso como este municipio que en la fase de inventario lo que se identifica es que la poca parte de la población que tiene cerca un espacio verde de dimensiones considerables de unos 5.000 metros es solo la que está en azul oscuro entonces aquí había una necesidad municipal de poder acercar el resto de la ciudadanía a algún espacio verde más importante no solo a un pequeño jardín o isleta y la propuesta pasaba por renovar o mejorar algunos puntos en los que había potencial para crear más verde para que toda la ciudadanía pudiera tener a 5 o 10 minutos de su domicilio un espacio verde donde poder practicar actividades de ocio donde poder relacionarse y estar al aire libre eso es otro tipo de propuestas este es un caso muy diferente es un municipio que es muy disperso tiene diferentes núcleos y el objetivo municipal era ya que estaba en un entorno muy verde no pretendía incrementar el verde ni multiplicar sus zonas verdes dentro del núcleo principal lo que quería es poder relacionar estos diferentes núcleos mejorando los recorridos los pasos que tenían por el río crear un poco una malla de circulación en la que se potenciara si en algún espacio había que mejorar un camino o aportar algún espacio de sombra con el verde para que todos funcionaran mejor sin tener que coger el coche para estar desplazándose de un núcleo a otro del municipio y ya por poner algún ejemplo más este ejemplo es un municipio también que tampoco es que disponga de mucho verde dentro del municipio pero como se puede ver este está completamente pegado a un parque natural de manera que aquí lo que se tenía que potenciar era los accesos a este parque para que la gente pudiera practicar deporte y el ocio directamente desde el centro del municipio también sin tener que coger el coche para irse a otros lados bueno esto es un poco para explicar la estrategia cuando en fase propuestas planteamos una propuesta específica por cada unidad de gestión hacemos una aproximación económica de por dónde puede ir y lo que hacemos también es una previsión de una especie de cronograma para que el ayuntamiento vea si la inversión que tiene que realizar puede repartirla a lo largo de unos años si es viable si hay que ajustar o qué es lo que tendría que priorizar en los primeros años para poderlo ejecutar bueno para acabar bueno era solo por comentar como trabajamos con el verde urbano desde hace unos años hemos ido publicando diferentes guías para facilitar a los técnicos municipales que tengan herramientas a la hora de diseñar y proyectar espacio público que les ayude que puedan tener recursos en función de ¿cómo lo decía? no sé lo que creemos nosotros es que no hay que urbanizar y luego pensar qué especie vamos a colocar sino que lo que queremos es que la gente proyectemos de manera que vamos que el verde ya tengamos pensado para qué lo queremos es decir si queremos que nos provoque ombra si lo que queremos es que nos identifique estacionalidades si queremos que tenga variedad de colores de alguna manera ya poder seleccionar y saber qué necesidades va a tener ese verde para urbanizar en función de las necesidades de ese verde que vamos bueno y es solo que estas publicaciones tienen un un buscador online que se pueden utilizar y te sirven para identificar y para buscar arbolado y jardinería y ya está eso es muchas gracias ahí doy paso a Elena Vidal de la oficina de Habitacha hola a todos yo os explicaré un poco el trabajo que hacemos desde la oficina de vivienda de la diputación de Barcelona trabajamos ayudando a los ayuntamientos a implementar sus políticas de vivienda con una perspectiva de salud en tres grandes líneas a crear hogares seguros crear ciudades amables y a promover vivienda saludable son todas líneas de trabajo que están en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda europea respecto a crear hogares seguros tenemos que tener claro que la vivienda tiene una función social muy importante que la vivienda tiene que ser un refugio seguro y además a dar protección a sus habitantes en el momento que se pone en riesgo esta función hay graves consecuencias para la salud tanto a nivel de estrés y salud mental también entonces en esta línea de protección del uso de la vivienda tenemos dos grupos de trabajo un primer aportado que trabaja más principalmente en las personas que están en riesgo de pérdida de vivienda este hecho normalmente comporta además una vulnerabilidad económica importante que afecta tanto al poder adquisitivo en la calidad de la comida con el tema de la pobreza energética desde la oficina de vivienda y en colaboración con otros estantes de otros estantes de diputación de Barcelona estamos realizando intervenciones y auditorías en viviendas en situación de pobreza energética se hace un trabajo conjunto con la Generalitat de Cataluña a través del subservicio que se llama Ofideute tenemos un convenio con el colegio de abogados de la demarcación y se trabaja juntamente con servicios sociales de los ayuntamientos y los consejos comarcales entonces se detectan este grupo vulnerable de personas se hace una auditoría y se promueve una serie de pequeñas intervenciones que conlleven una reducción del gasto en temas de energía respecto a la parte de la población que está en proceso de pérdida de la vivienda hemos implementado una red de servicios de intervención en deuda hipotecaria también hacen mediación en alquiler donde se presta gratuitamente al usuario final un asesoramiento y un acompañamiento y mediación con los bancos en cuanto a la ciudad amable trabajamos para mejorar la conservación del parque la degradación global del parque tiene consecuencias también a nivel de salud en cuanto hay una pérdida de sensación de seguridad y calidad en el uso de los servicios y las infraestructuras en este en este ámbito de trabajo a nivel de parque privado ayudamos a los ayuntamientos a movilizar vivienda vacía ¿cómo lo hacemos? prestando acompañamiento en temas jurídicos para el fomento de medidas de fomento estas medidas pueden ser desde bonificaciones de IBI desplegar programas de rehabilitación subvenciones de ICIOS y toda serie de medidas que puede resultar interesante para que después el promotor privado ponga en alquiler a poderse con finalidades sociales a su vivienda que tenía cerrada hasta el momento dentro de este programa hay un caso especial que es el caso de la masovería urbana esta es una forma muy parecida a la parcería donde el ayuntamiento si no tiene muchos recursos o igualmente le interesa esta forma de promoción no tiene recursos económicos para invertir en rehabilitación pone en relación al propietario privado que tiene un piso cerrado igual porque necesita un acondicionamiento previo y al destinatario final que pagaría una parte de los costes de alquiler en mano de obra en la intervención en la vivienda entonces al ayuntamiento le ayudamos un poco a definir su papel tanto como facilitador o como colaborador o con la prestación de servicios igual técnicos en la mediación para que se pueda consolidar este contrato privado entre las dos partes y que sea beneficioso tanto para el propietario ya que no hace falta que haga directamente la execución de la obra como para el arrendatario que en el momento que paga una parte de los alquileres en especias es más fácil que negocie contratos de largo término en cuanto a rehabilitación del parque de vivienda pública tenemos una línea de ayudas a la rehabilitación son para parque de vivienda de propiedad municipal pero también para vivienda que se ha cedido temporalmente al ayuntamiento las ayudas varían en cuanto a cuantía económica tienen un máximo de 24.000 euros para las que son públicas y además se implementan temas de eficiencia energética y las cedidas es un poco menos llegamos a la vivienda saludable también trabajamos con dos con dos ejes claros una es la forma de producción un poco más alternativa en esta línea estamos apostando por dar acompañamiento a ayuntamientos que les interesa la forma de cedir de bueno de fomentar las cooperativas de sección de uso en este caso el ayuntamiento le hacemos un estudio de viabilidad para para que convoque concurso público y así poder ceder un derecho de superficie a una cooperativa que trabaje en sección de uso estas cooperativas tal como se está implantando el modelo actualmente en Cataluña llevan intrínsecas una serie de valores como puede ser el empoderamiento de la ciudadanía cosa que también es muy positiva para la salud la economía circular y sistemas innovadores de producción esta forma además es no especulativa presta al final una vivienda de uso estable pero que en ningún caso llegase a ser propiedad del usuario final sino que tiene derecho de uso durante la vida que tenga el derecho de superficie por otro lado formamos parte de grupos de investigación e innovación trabajando en cuanto a la componente constructiva de la producción del parque con fines saludables que creemos que es importante en la reducción de maquinaria pesada en construcción en seco en proteger de alguna forma el medio ambiente en los procesos de producción de vivienda apostamos por sistemas modulares investigamos en temas de prefabricados y por otro lado en diseño y materiales finales de aplicación en vivienda con un poco la finalidad de que podamos desarrollar a la larga una serie de estándares que se puedan facilitar a los ayuntamientos porque en el momento que se hagan promociones licitaciones públicas se puedan incluir en empleos y de esta forma que vaya calando en el parque con iniciativa de la administración formas de crear vivienda saludable más allá de la normativa obligatoria de aplicación y por mi parte esto es todo si alguien tiene alguna duda respecto a las ponencias que se han presentado y si no daremos por concluida la sesión gracias gracias